Hola amigas y amigos de YouTube, soy Jenny Flores y en esta ocasión estoy contigo para mostrarte cómo preparar estas ricas y deliciosas crepas. Espero que te quedes conmigo y vayamos juntos a ver la lista de ingredientes y su preparación. Acompáñame. Los ingredientes para esta receta serán 2 tazas de harina de todo uso, 2 tazas de leche entera, 2 huevos a temperatura ambiente, 1 cucharada sopera de margarina o mantequilla, 1 cucharada de azúcar y 1 pizca de sal. Como primer paso hemos llevado la margarina o mantequilla al microondas durante 15 segundos y posteriormente colocaremos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Una vez hecho esto taparemos y llevaremos a licuar. Licuaremos hasta que veamos que los ingredientes han integrado completamente y no le queden grumos. Una vez que hemos licuado pasaremos por un colador y llevaremos a refrigerar mínimo media hora a un máximo de 2 a 3 horas antes de prepararlas. La mezcla deberá ser guardada en un recipiente con tapa. Una vez que hemos tapado llevaremos entonces a refrigerar. Pasado el tiempo de reposo es hora de preparar. Para ello tenemos aquí un poco de mantequilla para untar el sartén. Iniciaremos con la elaboración de las crepas añadiendo un poco de mantequilla o margarina al sartén. Posteriormente y con la ayuda de un cucharón estaremos colocando una poca de mezcla y distribuiremos en el sartén de manera uniforme y dejaremos a semidorar. Y una vez que ha cambiado la consistencia líquida y se ha secado de manera uniforme y se ha formado una especie de tortilla voltearemos por el otro lado y semidoraremos de la misma manera. Y así estaremos llevando a cabo este procedimiento hasta terminar por completo con la mezcla. Esta mezcla que les hemos dado nos rinde aproximadamente para 10 o 12 crepas. Y para complementar las crepas estaremos utilizando fruta de tu elección. Tenemos aquí kiwi, fresas y moras. Tenemos también nuez picada, crema para batir ya montada, dulce de leche y natilla en crema. La preparación la encuentras en el video anterior. También puedes utilizar queso cottage, cajeta, chocolate líquido o ganache derretido. Y para terminar el armado de la crepa estaremos rellenando a nuestro gusto con los ingredientes finales alternando frutas, crema, nuez o cualquier dulce que tengan ustedes, ya sea dulce de leche, chocolate, dando una apariencia llamativa y antojable a la crepa. Estaremos haciendo un doblez a la mitad en forma de taco. Luego posteriormente estaremos doblando ambos extremos y así formaremos una especie de bolsita o saquito. Posteriormente estaremos añadiendo crema pastelera y fruta para adornar. Una opción más es rellenar también con crema batida en vez de natilla. ponemos a la mitad de la crepa. Posteriormente estaremos añadiendo fruta. Y así estaremos alternando cada uno de los ingredientes para degustar estas ricas y deliciosas crepas. Estamos colocando también un poquito de nuez, doblamos a la mitad y posteriormente haremos un doblez a cada extremo. Formaremos una especie de bolsita o saquito. pondremos un poco de crema batida encima, ya para adornar y sellar completamente. un poquito más de fruta, nuez picada, y dulce de leche ya para sellar. Y así de esta manera queda terminada. Muy bien amigas y amigos, pues es así como ha quedado la preparación de estas ricas y deliciosas crepas. Ustedes pueden añadir o quitar ingredientes conforme a su gusto y preferencia. Espero que esta receta haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, des like y comparte con tus amigos para más y nuevos videos. Soy Jenny Flores y estoy contigo. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!